Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Esta semana voy a hablaros de mis productos imprescindibles. Es decir, son productos que tengan los productos que tenga para mi rutina facial siempre están ahí para echar mano de ellos cuando los necesito. Y son cosas que podéis encontrar en muchísimos países y que pienso que son importantes para curar algún problemita, alguna heridita, irritaciones, etc. después del afeitado, depilación... Y siempre, para mí por lo menos, es algo necesario tenerlos en casa. Así que espero que os gusten. El primer producto del que os voy a hablar es el aloe vera. El aloe vera para mí es algo fundamental. Cualquier enrojecimiento, irritación, depilación, etc. ayuda a regenerar. Este en concreto me gusta mucho porque además lleva un poquito de resveratrol, ayuda a regenerar el colágeno, es muy hidratante, lleva también jugo de pepino, que suaviza y calma la piel, está muy bien. Otros aloes son un poquito más resecantes porque el aloe, lo que sí, tiende un poco a resecar. Entonces, si lo utilizáis todos los días, perfecto si tenéis una piel mixta grasa, pero si tenéis la piel muy seca, pues es para usar de vez en cuando y en algunas zonas. Y este en concreto me gusta mucho porque además es de cultivo orgánico. Y también está muy bien para los chicos, después del afeitado, es una manera de un aftershave muy natural. En segundo lugar está el agua termal. Hay diferentes aguas termales, de diferentes marcas, estoy segura que en diferentes países, incluso cuando estoy en Galicia, por ejemplo, nosotros que tenemos agua de manantial en casa, en casa de mis padres, pues utilizo el agua de manantial como agua termal. Es un sustituto para mí incluso de los serums. Los podemos utilizar debajo de los aceites y es una manera de producir una hidratación natural sin tener que utilizar ningún producto extra. Ayuda a calmar si tenéis cuperosis, si tenéis problemas de rosácea también. Y bueno, para mí es un recurso fantástico, sobre todo si vivís en ciudades, si vivís en una zona rural donde tenéis acceso a agua fresca natural de manantial, pues enhorabuena. Si no, como yo, que vivo en una ciudad donde el agua tiene muchísimo cloro, el cloro mata las bacterias y las bacterias son muy importantes para la piel. Las propias bacterias de la piel, igual que las del intestino, ayudan a defender la piel y a que esté realmente más sana y ayudar a luchar contra otras bacterias que son las que producen el acné, etc. Entonces, bueno, pienso que es un recurso fantástico. Y después quiero hablaros de la ceolita. Para todas aquellas y aquellos que habitualmente os maquilléis con productos de cosmética convencional, si veis las etiquetas, veréis que están llenos de aluminio, de hierro, metales pesados, de titanio, etc. Entonces es importante, sobre todo si también utilizáis protección solar, es importante de vez en cuando hacernos una limpieza. Tengo un vídeo que se titula Limpieza profunda, me parece que es. Purifica tu piel se titula. Os voy a dejar el link y os explico un poco cómo utilizo el producto, según los polvos. No hace falta que os compréis este en concreto. En diferentes países tenéis seguramente diferentes marcas. Lo importante es que busquéis ceolita, que es el mineral que lo que hace es imantar cualquier metal pesado hacia afuera. Entonces es una manera fantástica de purificar nuestra piel. Normalmente lo utilizo una vez a la semana y también es algo que siempre tengo en casa. Se puede utilizar también por todo el cuerpo. Así que bueno, es un buen recurso para tener siempre. Otra cosa que tengo siempre en casa son los aceites. No me voy a extender más sobre el tema porque tengo un vídeo sobre aceites. Os voy a dejar el link también. Seguramente muchas ya lo habréis visto, según aceite, según qué tipo de piel. Pero lo que siempre hay en casa es aceite de yoyoba, aceite de oliva también. Incluso cuando éramos bebés, mi madre nos lo ponía en la cabeza porque decía que teníamos eczemas y nos curaba los eczemas. Comprar unos buenos aceites que os puedan servir para vuestra cara, para masaje facial. Incluso los aceites pueden servir también como desmaquillante. Entonces bueno, es un buen recurso también. Otra cosa que tengo siempre en casa es la miel porque me ayuda a acelerar la curación de los granitos. Ya veréis que hace que el pus salga más rápido hacia afuera y se cure y se seque antes. Lo que pasa que sí que es cierto que la miel ayuda a acelerar el proceso natural, pero no es tan rápido como utilizar un antibiótico tópico. Yo por ejemplo siempre tengo Zindaclin en casa porque es el que mi doctora me receta. El principio activo, que es lo importante más que el nombre del medicamento, es fosfato de clindamicina. Entonces cuando tengo un granito y tengo un evento al día siguiente me lo aplico y en dos días ya no tenéis granito. Es simplemente comentarlo. Estoy segura que en diferentes países pues los dermatólogos os recomendarán diferentes cosas. Simplemente deciros que también es algo que tengo siempre. Un antibiótico local para poder acabar con el granito. Y otro producto que siempre tengo en casa son este tipo de cremas que son cremas para usar en todo el cuerpo que ayudan a tener la piel bien, de cara, manos, cualquier hidratación que tengáis. Si tenéis hijos, hijas, para chicos, después del aceitado también son cremas hidratantes. Esta es como para pieles que tienen una necesidad importante de nutrición y reparación. Esta es más normal pero tiene 150 mililitros, vale 9 euros, no tiene parabenos, es cosmética biocertificada, está hecha a base de aceites y la verdad es que me gusta mucho. Son recursos que también siempre tengo en casa independientemente de cualquier otra crema que esté usando en ese momento. Pero siempre podemos utilizar o añadir algunas de estas cosas a la rutina. Y sobre todo que son cosas que no son demasiado caras y que nos pueden ayudar a completar una rutina si tenemos poco presupuesto. Por ejemplo, para sustituir a un serum podemos utilizar agua termal, después utilizar aceite, hacernos el masaje y tener la piel en bastantes buenas condiciones. Compensarlo también con aloe vera por las mañanas y es una manera de tener productos naturales que van muy bien para nuestra piel sin gastarnos una gran fortuna. Pues bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado este vídeo sobre los productos imprescindibles que están siempre en mi tocador. Os mando un beso enorme, os espero en Instagram, dejadme vuestros comentarios, decidme si tenéis estas cosas en vuestro baño o que otras cosas indispensables tenéis ahí. Os mando un beso enorme y nos vemos el próximo vídeo. Chau.